Aplausos 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 Requeros y valor en el corazón Aroma de perdón, ayuda a nuestro ser Perdón de ilusión, de nuevo amanecer Fresco de primavera, torno a eternidad Aroma de perdón, ayuda a nuestro ser Dice, venganza por favor, nuestra vida es muy corta Salgamos de la duda y del rencor Si bien dice el cantón, lo pasado no importa De todo nuestro lucha es un peor Renovemos la pasión, nuestra vida es muy corta Llevemos el amor de mi corazón Encontré la flor que tú me diste Y a aquel amor que me ofreciste Aguardo a ti en el mar, a aquel que no va a perder Aguardo a ti en el mar, a aquel amor que tú me diste Aguardo a ti en el mar, a aquel amor que tú me diste Oiga bien sin temor, no te enseñaría señores No te busques sombra y repone mis valor Oiga bien Te mandense en el mar, a aquel amor que tú me diste Aguardo a ti en el mar, a aquel amor que tú me diste Por favor, nuestra vida es muy corta Te miro en todas las pernas y busque la vida buena Con mi niña y almonía como el agua y la arena Que bueno, no te sé, no te sé Señor y mi eres corta, airesse Airesse, si señor, de una suporta Airesse, sacudese, acerquese Sin con la mamá mía Ra-ra-ra-ra, en un bar, y te cuento el ma El ma ¡Gracias! ¡Gracias!